¡No se apuren! Estás contento, eh. ¡Epa! No me toques más. Por favor, ¿por qué? ¡No me toques! ¡Te callás la boca! Hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Me das por la espalda? ¡Hijo! ¡No me calmo nada! ¡Bien! ¡Ahora lo hiciste! ¡Bien! Tené cuidado, Paulina. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! No se apure, no se apure. Escuche, escuche la música. Es un violento. ¿Y usted? Un buen maestro. No lo es.